Porque lo que yo descubrí en ti es algo, algo fuera normal Esta es mi nueva canción de amor, oh no no La corazón en el auto, la corazón en la radio Esta es mi nueva canción de amor, oh no no La corazón en el auto, la corazón en tu estéril Y te bajaste el tema al celular, y te pusiste a escuchar, y te pusiste a escuchar Y te bajaste el tema al celular, y lo pusiste a escuchar, y lo pusiste a escuchar Y tú cantabas, cuando en el oído te ponías mi canción Sentías, sentía y yo cantaba a tu lado, y yo besaba la boca loca loca Esta es mi nueva canción de amor, oh no no La corazón en el auto, la corazón en la radio Esta es mi nueva canción de amor, oh no no La corazón en el auto, la corazón en la radio Y tú bajaste el tema al celular, y lo pusiste a escuchar, y lo pusiste a escuchar Y bajaste el tema al celular, y lo pusiste a escuchar, y lo pusiste a escuchar Y te bajaste el tema al celular, y lo pusiste a escuchar, y lo pusiste a escuchar Y tú cantabas, cuando en el oído te ponías mi canción Sentías, sentía y yo cantaba a tu lado, y yo besaba la boca loca loca Esta es mi nueva canción de amor, oh no no Y te encantaba, cuando en el oído te ponías mi canción Sentías, sentía y yo cantaba a tu lado, y yo besaba la boca loca loca Sua, chi, tu, rrrra Ru, a fi, tu, rrrra